Bueno, estamos con Daniel López, lo decía, ya alcanzó las notas, pero bueno, fuiste la figura de New York con la del partido y quizá la del campeonato. Y bueno, la verdad que estamos aquí, creo que es una felicidad enorme que tenemos todos y gracias a la gente por venir a apoyarnos, por creer desde el principio en nosotros y gracias a Dios se nos dio las cosas. Goleador de un equipo como New York o campeón de la liga, ¿qué se sienta? Vamos, flaco, vamos, New York. Muy alegre, no, aparte porque si me salieron las cosas fue porque hay un grupo espectacular, formamos un grupo que tiene pura humildad, sacrificio, que todos estamos en la misma bolsa, ¿no? ¿Por qué salieron campeones? Creo porque trabajamos desde un principio para eso, creo que New York es el tercero más grande del sur y no merecemos salir campeón ya desde 17 años que no se les daba y trabajamos para esto. Hablando del sur, desde San Ramón en el año 2007-2008 creo, el sur había sufrido frustraciones a nivel liga, son el equipo que devuelven un título a aquella parte de la provincia. Sí, creo que lo tienen como a todos chicos los del sur, ¿no? Creo que lo tenían, gracias a Dios hoy, New York es lo más grande que puede haber en la liga tucumana y ahora tenemos los dos premios, ¿no? Se ve usted ahí complicado, hay muchos equipos tucumanos, va a ser difícil. Sí, la verdad que sí, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajar como lo hicimos para este campeonato y para ser lo mejor, ¿no? ¿Hay más López en el taller para el Tigre o qué va a pasar? Vamos a ver para siempre, ¡vamos, Daniel!